Aconteció lejos de los principales frentes de combate, pero se trató de una gran hazaña, en absoluto irrelevante, en una guerra que pudo depender del más pequeño de los acontecimientos. Así que en este especial de Navidad, os presentamos un relato en dos partes, de una aventura alejada de la Europa en tiempos de guerra, las aventuras de la Danstofus. Yo soy Indy Neidell, bienvenidos a un especial navideño de la gran guerra, sobre la Danstofus. Esta fuerza bajo el mando del general británico L. C. Danstofus, también fue conocida como el ejército Ashash, y publicó sus aventuras desde Bagdad a Bakú en 1920, escritas principalmente de memoria o a partir de sus notas en un diario. Verás cuando Bagdad cayó en manos de los británicos en marzo de 1917, los planes alemanes para la expansión en Oriente Medio, a través del ferrocarril Berlín-Bagdad, tuvieron que cambiar, ahora discurrirían más al norte. El objetivo de la misión de Danstofus era evitar la invasión alemana o otomana, en el sur del Cáucaso y la región del mar Caspi. Esto se complicó aún más tras la debacle de la Rusia postrevolucionaria, dejando el área a expensas de las intrigas alemanas. A finales de 1917, las tropas rusas desertaban en masa desde Persia y el Cáucaso, con la intención de regresar a casa. Y los otomanos no encontraron realmente ningún obstáculo en su camino hacia el Cáucaso, excepto algunas tropas armenias desorganizadas. En el caso de que Tiflis, denominado también Tílisi, cayera como probablemente lo haría, las potencias centrales controlarían el ferrocarril entre el Mar Negro y el Mar Caspi. Los extensos campos petrolíferos de Bakú y las reservas de grano y algodón de la costa del Caspio serían una inesperada ganancia para ello. Pero los británicos no tenían capacidad para enviar una fuerza considerable, a los más de 1.300 kilómetros existentes de Bagdad a Bakú. Por tanto, decidieron enviar una misión a la zona, que reorganizaría a los soldados irregulares rusos, georgianos y armenios, y apuntalaría las líneas contra una invasión otomana. El general Leonel Danztevil familiarizado con Rusia, fue el elegido para dirigir dicha misión. Unos 200 oficiales compondrían el núcleo de la fuerza, extraídos de otros frentes de guerra y principalmente, de los ejércitos de los dominios británicos. Pese a todo, el tiempo fue un condicionante y Danztevil tuvo que comenzar con una fuerza simbólica. El resto de efectivo se fue incorporando durante los siguientes meses. Llegó a Bagdad el 18 de enero de 1918. El plan consistía en conducir sin parar hasta Encelí, en la costa del Mar Caspi y luego, ir en barco hasta Bakú. Idealmente sería un viaje de 12 días, idealmente. El 27 de enero, 12 oficiales, 2 oficinistas y 41 conductores, partieron en 41 vehículos Ford. Tenían 41 fusileros, una ametralladora al hueso, un montón de oro británico para comprar favores y suministros sobre el terreno, y sobre todo, mucho combustible. No existían muchas estaciones de servicio en ese rincón del planeta en 1918. Se desplazaban a un promedio de 5 a 15 kilómetros por hora y realmente, pudieron ver la devastación y el ámbito existentes, en su recorrido hacia Kermans. Se fueron topando con los cuerpos de personas fallecidas por inanición, que habían caído junto al borde de la carretera. Una vez llegaron a su destino, se encontraron con el coronel ruso Vichirakov y sus cosacos. Estos combatientes no se habían marchado con la revolución, y continuaban siendo leales a su líder, y éste les pormenorizó el recorrido, para que la Astrofos pudiera continuar su viaje. Durante una semana, 7000 pies en la Sadabat se quedaron atrapados y posteriormente, otros días más en Amadan, en el Caspi, sede de la resistencia anti-británica, se hizo evidente que era imposible seguir avanzando. Misakuchikkan, líder del pueblo de Healand, también llamado Yandolis, debido al clima selvático más allá de las montañas, había jurado que no permitiría pasar a los británicos. Mantenía una estrecha colaboración, con el comité bolchevique que controlaba Enceli, y además bajo su dominio, discurría la única carretera que conectaba Persia con el Caspi. Ahora bien, aunque los Yandolis odiaban a los rusos, el éxodo ruso a través de su territorio, había permitido a Kuchikkan comprar a un precio muy barato, montones de rifles y munición para sus 5000 hombres. Y las carreteras en ese momento estaban literalmente atascadas por soldados rusos, que eran suficientemente amistosos con la Dastafós, pero que ciertamente, no se consideraban aliados suyos. Quizás lo más interesante fue conocer qué respuestas generales ofrecieron. Al preguntarles sobre sus opiniones políticas, se ha producido una revolución, porque fuimos maltratados y oprimidos. Ahora somos libres pero ignorantes y letrados, soy bolchevique. Pero no sé lo que significa el bolchevismo, porque no sé leer ni escribir, solo acepto lo que dice el último orador. Como el comité en Kassian es bolchevique, yo también lo soy, y si fuera otra cosa, yo también lo sería. Kassian es el puerto ruso justo al lado del puerto persa de Enceli. La Dastafós se vio a Kassian por la carretera de Menjil, sin ser molestados por los hombres de Kuchikkan erróneamente. Éste pensó que si los atacaba, los rusos se mirían a los británicos. De inmediato, el comité bolchevique de Kassian exigió la presencia de Danztevil, para que diera explicaciones sobre los vehículos y la naturaleza de la misión. Resultó que el comité conocía ya su misión en Bakú. Había una cañonera melodeando por la costa y estaban siendo rodeados por fuerzas enemigas, entonces, el general ordenó la retirada a Persia, y de hecho, procedente de Bakú, llegó a Enceli la Guardia Roja para su captura, pero no lo consiguieron. De nuevo llegaron a Kassian el 22 de febrero. A estas alturas, había rumores de que Kuchikkan les había obligado a retroceder, por lo que por parte de los lugareños, aumentaron aún más las hostilidades. De hecho, Kuchikkan ordenó a sus tropas que atacaran si la Danztofos intentaba de nuevo alcanzar Enceli o Kassian. La Danztofos pronto regresó a Madan, y con los pasos ahora bloqueados por la nieve, quedaron aislados de Bagdad. El tiempo finalmente se despejó a mediados de marzo, y todas las tropas rusas, excepto las de Vicharakov, pudieron avanzar. Los británicos proporcionaron ayuda financiera a Vicharakov para sus operaciones militares. Y la primera de ellas sería atacar a Kuchikkan y despejar el camino. De Kasbin al mar Caspio, de hecho, los propios Yángulis, estaban preparándose para avanzar sobre Kasbin. La Danztofos envió algunos cosacos de Vicharakov allí, y lo frustró por el momento, y la fuerza en sí permanecería en a Madan. Durante dos meses más, y comenzaría a desarrollar labores de ayuda contra el hambre. En unas semanas llegaron 20 oficiales más 20 suboficiales, 30 soldados de infantería y un aeroplano. La zona al completo había quedado afectada por el hambre, pero más tarde se pudo comprobar que existía suficiente grano para todos. Los comerciantes de cereales y los terratenientes lo habían estado reteniendo. Para conseguir precios más altos, los cuerpos de los que molían de hambre permanecían en las calles, justo donde caían, y la misma hambruna había llevado al resto a la patía. Un tercio de los 50.000 habitantes de a Madan, estaban al borde de la inanición y el canibalismo. No era algo infrecuente así, la Danztofos comenzó a contratar a los hambrientos, para que repararan las carreteras. Esto hizo que se volvieran más populares, lo que provocó que los políticos se volvieran en su contra. El propio Danz de Vil afirmó, prefieren infinitamente la muerte de sus vecinos, a una contingencia tan indeseada. Era el mismo pensamiento no pronunciado, de todos los revolucionarios. La vida debe ser sacrificada por esta buena causa, así que ofrecen libremente cualquier vida, siempre que no sea la suya. Esas muertes pronto cesaron, ya que los trabajadores lograron obtener un suministro básico de alimentos, y las labores de ayuda progresaron. Por su parte, Vichéa Kup había evitado que Kasmen cayera ante Kuchikkan. Lo que a su vez invidió que cayera Terán, pero llegar a Bakú, continuaba implicando tener que cruzar el territorio de Kuchik. En este punto de asedil, tuvo noticias del cónsul británico, que aún se encontraba en Bakú. Bajo la autoridad de un gobierno bolchevique, aunque un sentimiento anti-bolchevique iba en aumento, también existían confrontaciones religiosas entre tártaros y armenios. En realidad, esa era solo una de las muchas circunstancias existentes. Estaba la situación local, la situación de toda Persia, la situación de los Hangrali, la situación persa rusa, la situación del avance turco en Tabriz. La cuestión de la liquidación de las deudas rusas, la situación de Bakú, la situación del Cáucaso Meridional, la situación del Cáucaso Norte, la situación bolchevique y la situación rusa en su conjunto. Y cada una de estas se subliría en conflictos más pequeños y aún más graves. Por el momento, armenios y bolcheviques seguían resistiendo ante el ejército del Islam del Cáucaso, y aunque un contingente de tamaño suficiente, podría resolver esta situación. La Danstofoss no disponía de tropa alguna, solo algunos oficiales, y en ese momento, unos pocos vehículos blindados y algo de dinero, eso era todo. Pero el 25 de mayo llegaron 50 oficiales y 150 suboficiales más, así que Danstofoss decidió que se trasladarían a Cáspil. Partieron de Amadán el primero de junio, cuatro meses después de su salida de Bagdad, de hecho, habían logrado mucho en cuatro meses, pero su misión original seguía siendo un fracaso. No habían llegado al Cáucaso y nadie sabía cuándo lo conseguirían, y con su demora cada día, otorgaban a los otomanos la posibilidad de estar un paso más cerca, de la ciudad petrolera de Bagdad. Finalmente se enfrentaron y derrotaron severamente a las fuerzas de Angolis de Kuchika en camino a Menjil, en la batalla del puente de Menjil, y junto a los cosacos de Vichéraco, llegaron a Enceli, el 27 de junio. Los siguientes dos días los pasaron reunidos con el líder bolchevique local, el camarada Chelyapin y sus tres hombres de confianza, uno de los cuales era el camarada Babouk, de tan solo 19 años. Pero de repente Vichéraco se convirtió en bolchevique, ya que pensó que esa era la única manera, de poder llevar a sus hombres a través del Cáucaso, bajo control bolchevique en su mayor parte. Por supuesto, le preocupaba que Iaji pudiera hacerle caer en manos bolcheviques y que se volvieran en su contra, entonces, decidió establecerse en Al-Yat, a unas 50 millas al sur de Bakú, donde el ferrocarril se dirige hacia Tiflis. De esa manera podría cooperar con el Ejército Rojo local sobre el terreno y continuar alejado. De los dirigentes locales bolcheviques, el Ejército Rojo contaba con unos 10 mil efectivos, pero no eran soldados entrenados. Y el Ejército Turco Islámico del Cáucaso tenía alrededor de 12 mil efectivos, la mitad de los cuales eran tropas otomanas regulares. Avanzaba desde Tiflis por el ferrocarril, hacia Bakú. Viché Jacobo pretendía hacer un ataque sorpresa y capturar. El vital único puente sobre el río Kura, antes de que los turcos lo alcanzaran, partió de Enceli el 1 de julio. De vuelta a Enceli, Daztevil organizó un intercambio de autos por gasolina en el comité. Podría haber impedido el suministro de combustible y habría paralizado instantáneamente al Ejército Hasas, pero les agradó la perspectiva de poseer vehículo. Me gustaría añadir que la presencia de la Daztufos en la región, fuera realmente importante. Si no hubieran estado allí en la primavera, Kuchitkan, no se habría opuesto a que Viché Jacobo pasara por su territorio. Y las fuerzas de Anguelis no habrían encontrado posición alguna, en dirección a Teherán, y el bolchevismo que habría degenerado en Kuchitkismo, se habría apoderado del norte de Persia. Con el norte de Persia bajo un estado de bolcheviquismo, el resto de Persia siguiendo los mismos pasos y uniéndose a Turquestán, toda Asia Central y Afganistán se verían sumidos en el caos. Y aquí terminaré la primera parte de esta hazaña, un relato bastante confuso, pero que solo empeorará la próxima vez. Veremos batallas e intrigas, una revolución y una dictadura centro-caspiana. Y no, no, no os voy a desvelar nada. Tendréis que comprobarlo vosotros mismos. Hasta entonces, felices fiestas de todos nosotros. Y nos vemos en la segunda parte. Mi fuente principal para este episodio y el siguiente fue el libro Las aventuras de Dan Stofos. Es un gran libro emocionante que recomiendo encarecidamente. Puedes encontrar un enlace al libro a continuación en la descripción. Y si deseas más información sobre la región transcocásica, que será más relevante en 1918, puedes clicar aquí. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Gracias.